Miren, ayer fue la tercera noche de protestas contra Bukele. Protesta de sectores empobrecidos y de sectores medio-altos. Una pitada, porque como tienen prohibido salir, todo lo que hacen es pitar. La pitada, suenan pito o pitan los carros. Tercera noche. La más intensa fue la de anoche. Bukele está furioso. Furioso. Fíjense bien. La economía va paralizada, ya llevan más de mil casos. Creo que van 18 muertos. Y quiere 15 días más. En eso anda. Además se está peleando con todo el mundo, como suele suceder. El lunes le renunció a una comisión que le había nombrado para supervisar el uso de los 2 mil millones de dólares que ha pedido. De préstamo. Va a endeudar al país, quién sabe hasta cuánto. Esos años, unos 40 años. ¿Verdad? Entonces, puso una comisión ahí de 5 organizaciones, la UCA, el COSEP de allá, que se llama ANEP, y otras 3 entidades, para supervisar el gasto. El lunes renunciaron todos. Furioso. Entonces, fue que él le vino y dijo, desconozco al presidente del COSEP de allá, que se llama ANEP, lo desconozco, no vuelvo a tratar con él. Furioso. Entonces, ¿verdad? Este Javier Simán, que es el dueño de Galería Simán, aquí están en Nicaragua, ¿verdad? Ayer le respondió, lo llevaron a una entrevista a un canal de televisión y habló de cosas muy interesantes. Quiero que le pongan atención, que lo voy a presentar, por supuesto, no toda la entrevista, la entrevista dura hora y pico, no, 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 no. Ocho, nueve minutos, pero es que es sumamente interesante. Es uno de los hombres más ricos de Centroamérica, presidente del COSEP de allá. ¿Verdad? Aquí los COSEPos andan simplemente como perritos falderos de Sullivan y toda la claque de la gusanera, que es la que dirige la política exterior de San Nicaragua. Allá están, ya están bravos por el comportamiento de Bukele. Aquí, economía abierta, funcionando, claro, con un impacto, por supuesto que hay impacto, pero no está cerrado. Los campesinos están sembrando la tierra, todos los campesinos están a la espera de que se estabilicen la lluvia para sembrar y para que vos tengas gallo pinto en tu mesa. Huevo, gallo pinto, carne, carne de pollo, carne de res o carne de cerdo, para que vos tengas todo eso. Ya los campesinos están trabajando, nunca han dejado de trabajar. Ya quisieran los salvadoreños estar como nosotros. Y el ya quisieran no es un recurso propagandístico. Oigan lo que dice Javier Simán, el presidente de los empresarios salvadoreños. ¿Qué implicaciones tiene este desconocimiento hacia su persona y a Salanep en el sentido de las pláticas y el diálogo que se necesita para reabrir o abrir paulatinamente la economía a partir de esta emergencia? Mira, es posible que el presidente y algunos funcionarios traten de obviar, tratar con ANEP y tratarán de irse directo con empresarios o directo con algunas gremiales. Los canales están siempre abiertos a través de ANEP o de las diferentes gremiales. Pero como te reitero, nosotros estamos en la voluntad y vamos a seguir trabajando. Con el gobierno o sin el gobierno, el sector privado va a trabajar porque nosotros nos debemos a los trabajadores, a los emprendedores y a los empresarios. ¿Y a qué o cómo se puede entender que van a seguir trabajando si existe un estado de emergencia, existe una cuarentena, existen restricciones para trabajar? A eso me refiero. Pero nosotros seguimos haciendo donativos, es decir, el sector privado sigue haciendo entregas, el sector privado sigue abasteciendo los puntos de venta, supermercados y tiendas. Nosotros vamos a seguir trabajando. El gobierno nos ha lanzado los troles diciendo que el sector privado no tiene consideración por la salud, que queremos... Han llegado al grado de decir que babeamos por ver cadáveres en la calle. ¿Cómo se te ocurre eso? Es decir, nosotros creemos que la salud y los empleos se pueden atender simultáneamente. Por supuesto, la salud es prioritario, pero nadie dice que no puedes atender el tema de empleos. Porque los que tienen empleo hasta ahora han recibido un salario, pero la mayoría de salvadoreños son autoempleados. Es decir, salen día a día a ganarse el sustento y si no salen a vender, no tienen que comer. Ahorita hay una propuesta que, por cierto, participamos nosotros, que es la del reparto de víveres. Eso, por supuesto, va a ser un alivio, pero no es la solución para todos. Entonces, tenemos que empezar a abordar el tema de la apertura. Y en nuestras pláticas, el gobierno se comprometió a que después de estos 15 días íbamos a comenzar una apertura gradual con protocolos, sin poner en riesgo el contagio ni de nuestros trabajadores ni de la población. Y te voy a decir que aquellas empresas que están operando con protocolos sanitarios, no tenemos ni un caso que se haya presentado de contagio positivo. Hemos visto esa semana contagio en supermercados, un par de casos, pero en general el sector privado... Creo que en un banco también se cerró, se cerró. Creo que en un banco se cerró. Tenemos que aprender a vivir con este virus. Y las mascarillas, el distanciamiento, las caretas plásticas, la sanitización de los lugares de trabajo, eso vamos a tener que continuar por meses, posiblemente por año, porque el virus no desaparece. Entonces, aquí todo se trata de que el virus no nos contagie a todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno y el sistema de salud pública no tienen capacidad de atendernos a todos de un solo. Pero que nos va a dar, nos va a dar. ¿Verdad? Y viene con las lluvias, también viene otro tipo de enfermedades. Acuérdate que con las lluvias vienen los zancudos, viene dengue, paludismo, chiquincuya, zika. Sí, la influenza, que es un periodo. Todos entramos a gripe por los cambios de... Entonces, vaya, tú estás hablando de gripe. Todos nos da gripe y nuestro sistema inmune lo atiende. Sí. Pero hay personas que su sistema inmune no es suficiente para atender la gripe. Se les convierte en neumonía. Hay 40 mil casos de neumonía al año. En este país tenemos. De esos 16 mil terminan en el hospital. Y de esos 16 mil tenemos aproximadamente mil muertes. Es desafortunado. Pero lo que te quiero hacer ver es de que al final los humanos vivimos con el virus. No vamos a pasar toda nuestra vida encerrados en la casa. Tenemos que empezar a afrontarlo y a tomar las medidas sanitarias para que podamos regresar a la normalidad con protocolos de protección. Su comentario me recuerda mucho la postura que asumen especialistas en el manejo de este tipo de situaciones. El caso del colegio médico que ha advertido hoy en este marco de la culminación de estos tres periodos vigentes de la cuarentena y el estado de emergencia. Ha dicho y advierte que la cuarentena obligatoria ya no es la solución para contener el COVID-19. Lo acaban de decir algunos representantes en las últimas horas del colegio médico. ¿Han participado ustedes como sector privado? No hablemos de NET. ¿En el sector privado ha participado en esa calendarización, en esa cronología de apertura? Mira, nosotros no tenemos conocimiento de que el gobierno o ninguna gremial haya participado con el gobierno en definir esa... ¿Qué rubros van a abrir, por ejemplo? Nosotros como ANEP sí ya tenemos planes de reapertura y tenemos los protocolos que te digo. Y yo sí quiero regresar lo del colegio médico porque es bien interesante. Si tú ves los observatorios que ellos publican, ellos claramente han dicho que este tema de la cuarentena general obligatoria ya no tiene sentido. Por supuesto hay que seguir monitoreando los brotes en diferentes comunidades, ¿verdad? Y el Código de Salud y la Ley de Protección Civil son suficientes herramientas para el gobierno para enfrentar cordones sanitarios como hicieron en Metapan, por ejemplo. ¿Te acordás? En Metapan hicieron un cordón sanitario que sí fue muy efectivo. Ahí creo que tienes un caso de contagio nada más. En cambio lo que pasó en la libertad, eso no fue un cordón sanitario, eso fue un cordón militar liderado por el ministro de Defensa. Entonces ese tipo de cosas reprimen a la población pero no te ayudan con el virus. Entonces tenemos que aprender a vivir con estas medidas de protocolo sanitario porque el virus ahí va a estar. Y tenemos que regresar a la normalidad lo más pronto posible. Y te digo que desde que te subís al transporte público va a haber los empresarios de buses van a tener que tomar esas medidas como venían tomando con el decreto 21. Esa es la nueva realidad, volver al trabajo sin contagio, guardando distanciamiento, evitando la concentración de trabajadores. Y estamos seguros que podemos combatir esta situación y que podemos salir adelante como país. Ok, ¿qué va a pasar si se aprueban nuevamente 15 días más? En las medidas que estamos ahorita va a ser... En las medidas que estamos. Mira, yo no creo que la población tenga suficientes alimentos, que tengan suficientes recursos para ir al súper a comprar comida para 15 días. Es que el cansancio de la población neto no solo es por la cuarentena y lo que estás viendo es esa demostración de personas reales. No estás hablando de troles en las redes sociales, estás hablando de salvadoreños que están saliendo en la noche a expresar su repudio no solo a las restricciones que se han puesto, sino a los abusos de autoridad. Yo sí te mantengo que nosotros como sector privado no vamos a acompañar otra cuarentena restrictiva como la que el gobierno ha mantenido estos últimos 15 días. Creemos en una cuarentena voluntaria, es decir, hacemos un llamado a la gente que no salga innecesariamente de su casa. Y eso va a continuar varios meses, ¿verdad? Pero que si tienen que salir a comprar comida o tienen que ir a la farmacia, eso de restringirle la movilidad por el número de DUI o que no puedes ir de un municipio a otro o que paralizas el transporte público, esas son medidas que violentan tus derechos individuales, violentan la constitución y el Ejecutivo no tiene las facultades para poderlas haber implementado. Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador. Ningún pobrecito de Simán, pero no es un tipo real. Varias cosas, rescato de lo que decía Simán. Uno, tenemos que aprender a convivir con el virus. Eso no es que lo diga Simán, lo dicen todos los científicos. Hay que aprender a convivir. Incluso el de la OMS dijo, el virus del COVID llegó para quedarse, no lo vamos a exterminar. ¿Qué otros virus hay similares? El virus del VIH. Estamos conviviendo con el VIH. Hay creo que 38 millones de fallecidos. Sobre todo en África. El resfriado común es un virus. No te mata. La gripe sí te mata. Que es la más grave variante de esos que se llaman resfriado. La gripe sí te mata. No a nosotros, pero en el hemisferio norte, en los países, y también en el extremo sur, ahí sí los mata. Todos los años, y hay epidemias de gripe muy fuertes cada cierto tiempo. ¿Sabes qué otro virus hay? ¿Qué otro virus convivimos? El del herpes. Herpes genital o el herpes zóster, que te puede causar ceguera. No te mata. El herpes no te mata. La varicela es una variante del herpes. O al revés, el herpes es una variante de la varicela. O la culebrilla también. ¿A quiénes compromete más el herpes y la varicela? A los que tienen debilidad del sistema inmunológico. Es lo mismo con el COVID. Si tu sistema inmunológico está debilitado, el COVID te puede terminar matando. Si tu sistema inmunológico está en buenas condiciones, y no tiene ninguna otra afección a la cual estar combatiendo, va a salir bien hibrado. La inmensa mayoría de los que son contagiados por el virus, cuando te digo la inmensa mayoría, es más del 85% de los que se contagian del virus, no pasa nada. Unas cuantas molestias, las dos, tres semanas están, derrotaron al virus y los expulsaron. La inmensa mayoría. Estamos claros. Y eso no lo digo yo. Lo dicen los científicos. Y lo otro que dice Simán, es lo de la neumonía, igual que aquí. Pero fíjense, en El Salvador hay mil muertos por año por neumonía. Mil. El doble lo que hay aquí. Y tenemos más o menos la misma población. Un poquito menos aquí. Pero aquí tenemos un sistema de salud eficiente. Y más, esa era una tendencia que iba bajando. La neumonía como tal. Ya ven, pues. Aquellos están arrepentidos de haber acompañado a Burrokele la tal cuarentena. Ayer cerró el país Guatemala, por cierto, hasta el 17 de mayo. Creo que es que regresa. No, no, no. Hasta el 20 y pico de mayo. No vuelven a abrir. Por mil casos que tienen. Bueno. Como dice el gobierno, hombre, ayer lo decía Rosario, nosotros no cuestionamos lo que cada quien haga. ¿A quién tiene su manera de enfrentar esto? Hay estrategias diversas, múltiples. Cierres totales, cierres parciales, cierres focalizados como Cuba. O Suecia y Nicaragua que tienen la misma estrategia. Hay otros países que lo que han hecho es aplicar masivamente los test. Otros que han instalado virus, pero virus informático para estarte espiando a través de tu celular. Ya tienen toda la red de espionaje. Claro, quien hace lo que puede. Nosotros hacemos de otra manera y nos va bien. Y nos va a ir mejor. Vamos a derrotar al virus, claro. Vamos a pasar dificultades. Si la estamos pasando. Cuántas otras cosas nos hemos enfrentado y nos hemos derrotado. Esta también. Esta también. Sin duda alguna. Fíjate que ayer estaba leyendo. En Argentina. Hay cuarentena, ¿verdad? Y la han prorrogado dos o tres veces. Entonces, la gente sabe de qué se está enfermando la gente. De dengue. Y de dengue grave que los mata. Porque hay un zancudero. Y no hay fumigación. Están encerrados. Está el zancudero. No hay fumigación. Dengue. Y se están muriendo de dengue. ¿Está viendo? Aquí andamos en todo, hermano. La fumigadera ya anda. En todo. No dejamos pasar una. Entonces, Zuliván. Metete en la jupa. No habrá cuarentena. ¿Estamos claros? No se va a cerrar la economía del país. No nos van a derrocar. Los estamos derrotando. Hoy, mañana y siempre. ¿Cómo aprendimos de Sandino? No se te ocurra seguir jodiendo más. Decirle a tus sicarios que busquen qué hacer. Dale otro trabajo para que desquiten el salario. Pero por esa vía no van a lograr nada. No importa lo que inventen. No importa el pánico que intenten. Crear en la población. No habrá cuarentena. ¿Estamos? Ni vamos a cerrar la economía. Y así vamos a cerrar, a derrotar el COVID. Vas a ver cómo lo estamos derrotando ahorita. Mira la gente disciplinada, tomando sus medidas. Bueno, vamos por esa vía. Y el país funcionando. Siete de la mañana.